Como si nada Y no te importa que me duelen Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvidan los que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 Y no te importa Que dirán Y no te importa Que me duele Como si nada 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 Dejas ciega Dejas ciega mi ilusión Como si nada 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 Hoy caminas Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Como si nada Y se te olvida Lo que nos unió Como si nada Te sientes ajena Mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos Y en pedazos De este corazón Como si nada Como si nada No te importa Esta pena Que me mata Y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada 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 Pero yo no, Seriano, yo me reía. ¡Rapa! ¡Rapa! Como si nada. Hoy caminas con un nuevo amor, como si nada. Y no te importa qué dirán, y no te importa que me duelen, como si nada. Ni siquiera habíamos terminado para conseguirte otra y lastimarme. Siento rabia y siento pena, tu cinismo me condena y me envenena. Como si nada. Hoy caminas con un nuevo amor, como si nada. Se te olvidan los que nos unió, como si nada. Te sientes ajena a mi dolor, como si nada. Como si nada. Dejas ciega mi ilusión, como si nada. Y en pedazos a este corazón, como si nada. No te importa esta pena, que me mata y me desvela, como si nada. 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 No me matara tu olvido, pero si me sangra el alma, vas a llorar cuando ya no tenés lo que yo te daba. Como si nada. Como si nada. Hoy caminas con un nuevo amor, como si nada. Y se te olvida lo que nos unió, como si nada. Te sientes ajena a mi dolor, como si nada. Como si nada. Dejas ciega mi ilusión, como si nada. Y en pedazos a este corazón, como si nada. No te importa esta pena, que me mata y me desvela, como si nada. Como si nada. Como si nada. Como si nada. 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 Gracias. 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 Gracias.